Hola, soy Tatiana Lark, una proveedora de psicología que trabajo con los niños y los adolescentes. En mi trabajo con los jóvenes, enseño maneras para mejorar el sueño. Vamos a hacer una meditación se llama el pabellón de las estrellas. Colócate en una posición de descanso cómoda. Puedes ocultarte en una cama, un sofá, una silla cómoda. Cierra tus ojos. Toma un respiro profundo. Deja que el aire llene tus pulmones y exhala. Observa cómo se siente tu cabeza. Puede que esté sostenida por armojadas suaves y una cobija. Inhala y exhala. Observa cómo tu espalda, hombros y piernas se sienten apoyados. Respira por la nariz. Observa cómo el aire pase por la parte posterior de tu garganta. Y exhala. A medida que respiras profundamente, observa cómo tus músculos se relajan. Aquí tienes apoyo. Mientras respiras profundamente, imagina que estás acostado bajo un gran pabellón de estrellas. Brillan como si se estuvieran hablando. Respira uno de nuevo. Exhala. Fíjate en cómo las estrellas parecen relacionarse entre sí. Una estrella brilla y una otra y una otra. Continúan hasta donde alcanza la vista. Inhala y exhala. Tu respiración se desacelera a medida que miras más y más lejos en el pabellón de las estrellas. Te da una sensación de paz. Te sientes descansado y relajado. El pabellón de las estrellas te sostiene. Cada brillo te llena de una sensación de esperanza, consuelo y paz. A medida que respiras profundamente, la imagen de las estrellas desaparece. Estás relajado, lista para dormir. Respira profundamente y exhala. Te sientes cada vez más descansado. Te sientes cada vez más en paz. Sabes que puedes mover el pabellón de las estrellas en cualquier momento.